Se le vio al lado del instituto aquí en Sedaví, agarrado a una... ¡Me abro en mi casa! ¡No, mira cómo está su sábado! No sé si ya después... Esto no, no, no hay para dónde cogerlo. La verdad que la gestión de este gobierno, de todos los gobiernos, que estáis arriba, que estáis arriba en la puta cuspiel, no estáis haciendo nada. Y voy a deciros otra puta cosa. ¿Sabéis quién tenía razón? Francisco Franco Bamonde. Tenía razón, tenía razón con el Plan Sur. ¿Vale? No, no voy a decir, no me voy a cortar de nada. Los gobiernos son los mayores culpables. Esto es un genocidio, que lo sepáis. Un pedazo de genocidio. Aquí hay gente, gente que están sacando después de cinco días que están... Son supervivientes. Esto no hay por dónde cogerlo. No voy a querer ninguna respuesta de nadie.